A los unidos es mío, como los detesto, porque no más hablan por hablar Pacas de billetes, produciendo delgamente, pues mi mente ha sido a duplicar Odio las mentiras, pero adoro mi familia y por ellos yo voy a luchar Y la cruz de nota, llevo en mi pecho, ranchito, que no llego a olvidar Bueno, te viví mi infancia, pero ya tengo ganancia y gracia Andamos bien vestidos, zapatitos, no lo que me miran a portar Ahorita estamos matando, poco a poco, promesando y nadie me va a tomar